Ese hombre se hace pasar por intendente del Guayas, otorga permisos de funcionamiento a locales nocturnos y también retira los sellos de clausura. Cobra por esos trámites. A una de sus víctimas le costó 200 dólares. Vino la comisaria y me dijo que yo porque había sacado el sello y yo le expliqué a ella cuál fue el motivo, entonces ella me dijo usted ha sido estafada. Además de esto el falso intendente hasta otorga boletas de escarcelación. Estamos actuando en coordinación con el CDP para evitar todo este tipo de artimañas. Claro que todo es falso y sería una banda bien organizada. Por ello en la gobernación, lugar en donde funciona la intendencia de policía del Guayas, ya se instalaron cámaras de vigilancia para controlar a todo empleado. Bueno, alrededor de 8 o 9 cámaras de seguridad. ¿Y a dónde monitorean todo? Monitorean en el último piso de la gobernación, el personal de seguridad. Ya están tras la pista del falso intendente. Lo tienen identificado y en cualquier momento cae. No habrá boleta que lo escarcele. Hermes Campo Verde, Gama Noticias.